Los chicos van entendiendo que esto no es solo un taller más de los que van a tener durante su vida en la universidad, sino que una herramienta real que les va a apoyar su formación en el futuro. Siempre le digo a ellos que esto tiene que ver el emprendimiento como siempre, como una segunda opción que se puede transformar en una primera. Lo más probable es que ellos salgan a la vía laboral, pero teniendo una segunda opción, cuando llegue el vacío laboral lo más probable es que este se transforme en la primera. Entonces siempre hay que tener la posibilidad y las competencias y habilidades para poder generar negocios que en definitiva pueden hacer su sustento futuro. En cuanto a la recepción yo la veo cada vez mejor. La veo cada vez mejor porque siento que están haciendo mucho mejor trabajo y al mismo tiempo se interesan mucho por estos temas. Nuestros jóvenes son distintos a los de 10 años atrás y eso tenemos que tener absoluta claridad. Los de 10 años atrás los chicos querían tener un trabajo fijo y era todo lo que querían en la salida de la universidad. Pero hoy estos chicos quieren ser emprendedores y eso hace la diferencia. Por lo tanto tenemos una responsabilidad con ellos de dotar de las competencias y habilidades que les permitan abordar sus sueños con mayor fuerza. El emprendimiento no es... todos podemos ser emprendedores. El gran tema es, ¿cierto? Los estamos formando para que tomen esa opción o no. Y en ese sentido creo que la universidad está dando los pasos adecuados y la invitación obviamente del área de formación integral es justamente esa. Que tomen la opción, que tomen los talleres y que guarden esta herramienta para que puedan utilizarlas cuando sea necesario. O cuando se rinde la oportunidad, que es lo que finalmente provoca cualquier emprendimiento. Ha sido... él es muy agradable para enseñar y nos hace trabajar a nosotros modernos, pensar rápido, crear productos como ahora, como hablar. Entonces ha sido bastante entretenido y didáctico que lo he vivido tanto. Bueno, este año me parece muy interesante. Es complementario a mi formación que yo estoy teniendo académica acá en la universidad. Y yo ya tengo ramo similar acá, como estudio ingeniería comercial. Yo estudio emprendimiento también por la malla de mi carrera. Y esto me ha servido bastante, puesto que me ha sido como complementación a mis proyectos ya académicos que tengo dentro de mi carrera. Fundamentalmente el aporte del taller tiene que ver con sus habilidades blandas. Y tal como me comentaste en algún minuto, me han señalado varias veces que los que han postulado trabajo, ven currículum y sus currículum son iguales a los de todos. ¿Cuál es la diferencia? Efectivamente la diferencia está en las habilidades blandas, hoy día más que nunca. Y por lo tanto, efectivamente en el taller lo que trabajamos, desde el punto de vista mío como profe, es tratar de desafiarlos a ellos para que tomen conciencia de qué habilidades tienen y cuáles efectivamente carecen. Y me he encontrado con que la mayoría lo valora, y lo valora harto. Porque ha tenido la oportunidad después, ¿no es cierto?, de poner en ejercicio, ya sea en los lugares de su práctica, que hay muchos chicos haciendo práctica y que se encuentran con la necesidad ahí de tener que poner habilidades sobre la mesa que no desarrollaron. Encuentro que es una buena herramienta, ya que al momento que nosotros vayamos a enfrentar al mundo laboral, necesitamos este tipo de conocimiento, puesto que acá en la U, obviamente todo el aprendizaje que se nos entrega en el aula es muy bueno, pero también tenemos que desarrollar otras habilidades como son las habilidades blandas, trabajo en equipo, proactividad, liderazgo. Y en eso encuentro que la unidad de formación integral se ha preocupado mucho por nosotros, y ese fue uno de los motivos más importantes. Primeramente, lo sobre los integrales que está entregando la universidad lo hallo sumamente bueno, ya que usualmente en el área de mi carrera se trabaja mucho en el área de innovación, de trabajo en equipo, de gestión de proyectos. Por lo tanto, veo para mí una herramienta muy buena para aprender a trabajar en equipo y a dar resultados correspondientes, de los cuales vienen hablando de integrales, ya que así puedo trabajar en el área blanda y formarme como un profesional de una forma más integral.